Hola Trendy Lovers, hoy nos sumergiremos en un viaje fascinante en busca de esos spas ocultos que ofrecen experiencias únicas para revitalizar el cuerpo y mente. ¿Están listos para descubrir lugares fuera del radar y sumergirse en el lujo oculto de la CDMX? Sin más, empezamos. Spa en Liverpool ¿Podría ser este el spa el tesoro oculto de Polanco? No podemos estar seguros, pero lo que sí te garantizamos es que es una parada obligada para los conocedores de spas. Aquí encontrarás más de 35 opciones de tratamientos, masajes y faciales. Además, cuenta con un circuito hidrotermal que incluye sauna, jacuzzi, cama de burbujas y vapor con aromaterapia. Sin duda, Spa en Liverpool es uno de los mejores lugares de la Ciudad de México. Su dirección, Mariano Escobedo 425, Polanco, Ciudad de México. Live Aqua Spa El Spa Live Aqua Urban se destaca por ofrecer una experiencia de spa personalizada que combina técnicas de relajación con terapias de bienestar. Es la opción perfecta si estás buscando algo adaptado a tus necesidades, para liberarte del estrés acumulado por el trabajo. Se encuentra en Paseo de los Tamarindos 98, Bosques de las Lomas CDMX. Lemon Beauty Lab Lemon Beauty Lab surgió hace algunos años como un spa especializado en servicios de uñas, pero ha evolucionado para convertirse en uno de los destinos más populares en la zona de la Roma, para disfrutar de cuidados completos. Su amplia variedad de servicios incluye depilaciones, faciales y corporales, tratamientos capilares, radiofrecuencia facial y lifting de pestañas. Como valor añadido, ofrecen carajillos y mezcal como cortesía. Se encuentra en Insurgente Sur 388, Roma, CDMX. Y eso es todo por el video de hoy. Si conocen algún otro rincón secreto que deberíamos explorar en futuros videos, déjenlo en los comentarios. Y no olviden darle like, suscribirse a nuestro canal Ciudad Trendy y activar la campanita de notificaciones para no perderte de nuevo contenido. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!